Ministerio del Interior de las calles, los horarios de las tiendas que expenden el licor está fuera del horario, también que las personas compran cosas a personas sin la factura respectiva, o sea, una especie de comercio ilícito, esas denuncias hemos tenido hasta ahorita. Ya, nosotros brindamos cuatro cosas, el movimiento migratorio que se le da al ecuatoriano o al extranjero, que son sus entradas y salidas que ha hecho al Ecuador, al ecuatoriano le permiten para decir que ha estado fuera del país o ha estado aquí en el Ecuador, igual al extranjero para tramitar cualquier tipo de visa, así sea tipo de, para residencia o para tipo visa 12, entonces le sirve el movimiento migratorio. Las prórrogas le sirven a los extranjeros que son de los siguientes países, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, ellos tienen una extensión más de 90 días, aparte de los 90 que se les da de turismo para que ingresen acá al país, en ese transcurso si se les vence esa estadía, tienen que tramitar algún tipo de visa. Bueno, realmente no conozco bien, más bien por experiencia he escuchado esta situación, me parece que ya existe un trabajo, existe un trabajo, un interés hacia la ciudadanía, es importante que el ministerio haga un trabajo en territorio, porque antes era, acabo de decir el presidente, todo es un trámite para poder llegar a los funcionarios, pero hoy parece que están haciendo un trabajo en territorio.